Buenos días, compartimos el reporte número 149 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 706 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina, generan un total acumulado de 13.933 casos. De estos 706, de las últimas 24 horas, el 51% poseen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 44% en la provincia de Buenos Aires. 16 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 13 casos continúan afectados en nuestras Islas Malvinas. 30,7 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia en nuestro país. El 51,1% de los casos afecta a los varones, 48,9 afecta a las mujeres. 37 es la edad mediana de afectación y el 35% de la población que es afectada por coronavirus tiene cobertura estatal exclusiva. El resto posee una obra social como cobertura agregada. 501 son las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. La tasa de letalidad desciende al 3,6% y la tasa de mortalidad general es de 11 casos por cada millón de habitantes. 58,9 el porcentaje de varones que han fallecido, 41,1 las mujeres con una edad mediana de 75 años. Respecto al origen de la infección, desciende progresivamente lo relacionado con el viaje. Actualmente es de 6,9%, 43,7% de las infecciones se han producido por un contacto estrecho por un caso de coronavirus y un 33,7% por transmisión comunitaria, la cual la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad capital de la provincia de Córdoba y en Bariloche, Chuele Chuel y Chipoleti en Río Negro. 22, las provincias que han confirmado casos se mantienen Catamarca y Formosa sin casos presentes, diagnosticados, La Pampa solamente con casos importados y más de 14 días. Desde el último caso tenemos a Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 254 son los pacientes que están bajo cuidados intensivos en establecimientos con internación públicos y privados. De alta, 268 personas en la jornada de ayer, lo cual genera un total de 4.617 personas recuperadas, un 33% de la cantidad total de casos confirmados en nuestro país. Descartados han sido 107.098 pacientes, un 99.4% de ellos por criterio laboratorial, el resto por un criterio epidemiológico. A la hora de pensar la situación laboratorial, Argentina sigue aumentando la cantidad de testeos, alcanza 145.081. En la jornada de ayer, 4.863 PCR han sido realizadas en la red de laboratorios 338 públicos y privados de nuestro país. 3.197 test por millón de habitantes son los que se han realizado con un porcentaje promedio de positividad acumulada en el total de test de 11,6%. La situación nacional se contextualiza en una situación internacional en la cual 5.488.000 casos se han dado en todo el mundo según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. 84.314 casos a nivel global se han diagnosticado en la jornada de ayer y 349.000 personas han fallecido a nivel global. Argentina, América representa el 45% de los casos confirmados y América representa el 41% de la mortalidad global. 2.495.000 son los casos confirmados en América y 145.810 la mortalidad. Con respecto a los casos a nivel americano, Estados Unidos continúa teniendo el 66% del total de casos americanos, Brasil el 15% y Argentina el 0,56. Como siempre agradecemos el trabajo cotidiano a los trabajadores de salud que nos permiten atender a la comunidad y a su vez tener la información necesaria para poder monitorear el avance del plan sanitario estratégico de respuesta contra el coronavirus. Seguimos recordando y monitoreando los parámetros. 254 personas en terapia, 4.617 personas recuperadas, más de 3.190 test por millón de habitantes, la letalidad estable y con tendencia a descender. Queremos seguir poniendo énfasis en que la gran mayoría del país está en la fase de reapertura programada, está avanzando en la reapertura de actividades, en la excepción de actividad económica y en actividades también recreativas de la población. La ciudad de Córdoba, la provincia de Río Negro en algunas ciudades, la ciudad de Neuquén están trabajando fuertemente para controlar algunos casos que fueron detectados y la provincia de Chaco para seguir trabajando en relación a la situación de gran resistencia. La región metropolitana de provincia y ciudad de Buenos Aires es la que requiere más atención y acción. La situación está estable. Podemos ver en los últimos días el número de casos se ha estabilizado. Eso es bueno, eso muestra una tendencia a esta estabilidad que hay que seguir analizando día a día y, por supuesto, redoblar los esfuerzos para sostenerla y redoblar los esfuerzos para disminuirla ya que estamos en posibilidad de hacerlo. Seguimos trabajando en todo el país en la detección precoz, en los lugares donde no hay casos, identificar cualquier situación que pueda surgir, en los lugares donde hay pocos casos, controlarlo oportunamente, en los lugares donde hay transmisión comunitaria, poder generar las acciones concretas para minimizar esa transmisión comunitaria en la vigilancia y la respuesta habitual del sistema de salud. Y allí donde hay casos, esta vigilancia intensificada, esta respuesta intensificada del detectar para poder fortalecer esa respuesta. Hoy es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y nuestra Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Islas, tiene cosas importantes para compartir con nosotros. Buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes que es un día muy especial. Es el Día de Acción de la Salud de las Mujeres, que se conmemora a nivel internacional, en todo el mundo, desde 1988 y ratifica el derecho humano de gozar de salud integral a lo largo de toda la vida, para las mujeres, libres de coacción, en igualdad de oportunidades y viviendo la sexualidad y la reproducción de manera autónoma y en libertad. La salud sexual y reproductiva es una dimensión crítica de la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y la Organización Mundial de la Salud ha promovido el acceso a métodos anticonceptivos como servicio esencial y el acceso a la interrupción legal del embarazo, también la ILE. ¿Por qué son esenciales? Son esenciales porque la discontinuidad de los métodos anticonceptivos o la negación de una interrupción legal del embarazo puede traer consecuencias negativas y determinantes en la vida de las adolescentes, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Los métodos anticonceptivos son utilizados para evitar embarazos no intencionales. A lo largo de todo el país, en los hospitales, en los centros de salud, están disponibles de manera gratuita tanto anticonceptivos hormonales, orales, inyectables, métodos anticonceptivos de larga duración, como lo son el DIU, el implante subdérmico, preservativos y la anticoncepción hormonal de emergencia. La anticoncepción hormonal de emergencia es un método anticonceptivo que se utiliza frente a situaciones de rotura de un preservativo, de falla de un método anticonceptivo o también frente a una situación de sexo forzado. Es importante poder tener la pastilla a mano, poder tomarla en las primeras horas y por eso recomendamos a los equipos de salud que la puedan entregar de manera preventiva y que la población la pueda tener de antemano. Sabemos también que en estos momentos puede ser difícil, incluso puede dar temor acercarse a los servicios de salud en esta situación, por eso ratificamos que por estas cuestiones está autorizado circular en concepto de consulta médica o emergencia. A su vez, sabemos también y queremos recordar que en la Argentina el Código Penal y el fallo FAL indican que frente a riesgo de vida, riesgo para la salud o violación, la interrupción del embarazo es legal y es una prestación sanitaria que es obligación brindarla. Por otro lado, queremos remarcar que en cada una de las provincias hay equipos de salud, equipos comunitarios, redes de mujeres. En el NOA y en el NEA está el Planenia de Embarazo No Intencional en la Adolescencia y todos ellos están disponibles para acompañar, para ayudar a las mujeres, a las adolescentes, a las personas con capacidad de gestar para acceder a los métodos anticonceptivos, para acceder a toda la salud sexual y reproductiva. A su vez, por problemas o inconvenientes, pueden llamar a la línea desde todo el país, 0800-222-3444. Es una línea gratuita y confidencial. Hace 10 años que se inauguró esta línea y nos permite también poder acercarnos, brindar información, asesoramiento y, por supuesto, remover obstáculos de acceso a la salud sexual y reproductiva. Finalmente, queremos dirigirnos a las niñas, a los niños, a las niñes y adolescentes en forma directa. Les queremos decir que si están frente a una situación de riesgo de sufrir violencia o abuso sexual, si la han sufrido o si la están sufriendo en este momento, que se comuniquen a la línea 102 y 144 para que les podamos ayudar. Nosotras les creemos y sabemos que no es culpa de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vale. También queríamos compartir con ustedes que el Ministro de Salud de la Nación, Ginés, el doctor González García, está bien. Estuvo cumpliendo con todos los estudios que le indicaron desde su equipo médico. Ustedes lo escucharon ayer, estuvo en contacto con nosotros. Y a Ginés le queremos decir que le mandamos un beso grande, que sabemos que fuerza le sobra, que lo queremos mucho y que todo su equipo lo está esperando para que siga liderando, como todos los días, este y todos los desafíos que vengan. Muchas gracias. 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 Gracias.